Bien, vamos a tomarle el pulso a la ciudadanía que es lo que está sintiendo y expresando la opinión pública a partir de una encuesta de la consultora activa Research que muestra, por ejemplo, fíjense ustedes cómo ha ido cambiando la ponderación de los principales temas país. Recordemos que en época de crisis social, producto del estallido, lo más importante siempre, no es cierto, en primer lugar era pensiones, luego venía el tema de la salud, le seguía educación, sueldos, etcétera. Bueno, esa composición ha cambiado. Evidentemente que para la mayor parte de la población el tema salud es prioritario. Lo otro es la percepción económica. Hay una sensación, bueno, y el desempleo, entre paréntesis, también dentro de los temas principales. Y por ahí entonces también el tema económico, cómo se percibe la economía, cuál es la situación que se visualiza en el corto y mediano plazo. La verdad es que es bastante pesimista. Estamos en línea con Ramón Cavieres, él es director ejecutivo de Activa Research, encuesta Pulso Ciudadano. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mirna. Muchas gracias. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, Ramón, partamos por cómo ha cambiado el nivel de prioridades. ¿Dirías tú que hay ahí un cambio importante que puede marcar una diferencia entre lo que vivimos antes de la pandemia y lo que estamos viviendo ahora? Absolutamente. Estamos en un escenario totalmente distinto. Venimos saliendo de una crisis social muy grande en el país. Después pasamos a un tema de salud, una crisis que no encontramos con el tema del COVID-19. Pero hoy día la población ya está sintiendo el problema ya económico que lo está viendo encima. Por lo tanto, estamos enfrentando a tres grandes temáticas en poco tiempo, digamos. Crisis social, el tema de salud y hoy día un tema económico. Y el tema económico traducido esencialmente en el miedo del desempleo y todo lo que implica que un país entre en un proceso de recesión, según lo que se anticipa y según lo que se está viendo ya de acuerdo a las cifras económicas. Por lo tanto, es un escenario que genera una incertidumbre, una sensación de angustia en la población, que lo refleja el estudio, que es muy complejo. Y más encima se le genera un escenario de incertidumbre, porque justamente esto, ¿cuándo termina? En definitiva, pareciera que está recién empezando. Nosotros, entre una de las consultas que hacemos en el estudio, le preguntamos ¿En cuánto tiempo usted cree que este proceso de la crisis sanitaria va a terminar? En un principio la gente te decía tres meses, después te decía seis meses. Hoy día, derechamente, la gente está hablando de ocho meses. Se está proyectando que esto al menos es ocho meses en términos de crisis. Por lo tanto, el aprender a convivir con lo que es el COVID-19, que es que el discurso, en definitiva, del gobierno, ¿no?, trae, por consecuencia, definitivamente, una crisis económica que puede ser brutal, de acuerdo a los antecedentes que se están viviendo. En ese contexto, Ramón, ustedes miden ahí una cuestión que es bien interesante, que es, a ver, la confianza que tiene la gente en las medidas sanitarias, por una parte, y también medidas derivadas de la crisis que estamos viviendo en materia sanitaria, que es, por ejemplo, el plan retorno, la nueva normalidad o el retorno seguro. ¿Hay una alta dosis de escepticismo, o no? Absolutamente. La gente tiene incredulidad en algunos temas. Ahora, esto yo diría que es consecuencia del proceso anterior, de la crisis social, donde ya el gobierno venía con problemas de credibilidad, con problemas de evaluación, bueno, del presidente. Por lo tanto, esto es una consecuencia, en definitiva, que tiene que ver con la poca confianza y la poca credibilidad en términos de la información que puede estar entregando el gobierno o de las medidas. Sin embargo, ahí se produce una disociación, porque si uno analiza objetivamente las cifras, en términos de contagio, en términos, lamentablemente, de muerte, en términos relativos a Latinoamérica, Chile, y bueno, en Europa, Estados Unidos, Chile, tiene un comportamiento bastante positivo en términos de lo que va al contagio general. Por lo tanto, la gente tiene esa objetividad, pero por otro lado tiene un tema de confianza en el gobierno que es un problema grande. Sí, y ahí, no sé si ustedes lo miden, pero es bien decidido revisar esas cifras. Por ejemplo, el 68,5% está en desacuerdo, o muy en desacuerdo, con el plan retorno seguro. Clases presenciales, una vuelta progresiva a clases presenciales en la sala de clases, 81,5% muy en desacuerdo o en desacuerdo. Los que están de acuerdo con eso son menos del 8%. Apertura del comercio y de los malls, también un 75% casi muy en desacuerdo o en desacuerdo. Solo un 10% está de acuerdo. Pero uno ve que las calles están llenas de gente, que todo el mundo anda circulando, que las tiendas empiezan a abrir y están con clientes. ¿Cómo se podría entender eso? Mira, la gente tiene temor, de todas maneras. Sin embargo, hoy día también se está equilibrando. Hay una pregunta. Se está equilibrando si el nivel de acuerdo con las medidas que protegen solamente la salud o que equilibran el tema de la salud y la economía. Hoy en día, insisto, estamos saliendo de la sensación solo sanitaria de la crisis. Hoy día la gente ya está entendiendo que esto es un tema fuerte económico. Por lo tanto, tiene una posición de rechazo, obviamente, por un tema de miedo a que se abra el comercio, que, bueno, el tema de las clases es bastante definitorio. Sin embargo, la gente ya está tomando conciencia y con claridad y con hechos concretos que la vida tiene que seguir y que, de alguna manera, el tema económico puede ser muy, muy duro. Por lo tanto, de alguna manera, el mensaje del gobierno tiene un impacto en la población. Al decir, señores, acá tenemos que aprender a convivir con ciertos recuerdos y seguridad, pero el país tiene que seguir andando. Y diría que ese es el fenómeno y la disociación y la incertidumbre que le genera a la población todo este proceso. Sí, de hecho, estamos conversando con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, encuesta Pulso Ciudadanos. Claro, de hecho, uno tendría que esperar, lamentablemente, Ramón, que la situación económica naturalmente va a empeorar. O sea, nosotros veníamos de una crisis que no estaba resuelta, una crisis que estaba en pleno proceso y en pleno curso. Y esto viene a agravar la crisis, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. La situación económica en general del mundo se habla hoy día de que, bueno, que las poblaciones se van a empobrecer. Pues la gente se va a empobrecer producto de las consecuencias económicas de la pandemia. Quería entrar en otro tema que ustedes preguntan y quiero que me des la... ¿Cuál es tu explicación de por qué? Dos encuestas que preguntan por el plebiscito y si hay que postergarlo o no. CADEM, más del 50% dice que hay que postergarlo. Ustedes hacen la misma pregunta y resulta que un 53,4% dice que no, que está en desacuerdo con postergar el plebiscito. ¿Cómo se explican esas diferencias? Bueno, este estudio nosotros lo hicimos en el campo este lunes 27 y martes 28. Es un estudio muy reciente. Es prácticamente de ahora. La pregunta no es muy directa. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está? En definitiva, respecto a este comportamiento. Ahora, bueno, uno no se puede hacer cargo en definitiva de qué pasa con otro tipo de estudio. Pero me parece que esta información que está entregando este estudio en términos de la concordancia con el resto de las cifras respecto a la evaluación del pleno de torno, el tema educacional, la evaluación misma del presidente, me parece que son bastante concordantes en definitiva a la secuencia lógica que tiene la información. Siempre es bueno que existan varias encuestas, sin lugar a duda. CADEM es una empresa de muy buen nivel, es una empresa muy seria. Sin embargo, habría que entender si hay alguna diferencia en la pregunta específica o algún tema metodológico propiamente tal, digamos. Pero al menos la información que yo tengo de lo que es Pulso Ciudadano no está representando esto, que prácticamente el 49% está en desacuerdo con la posibilidad que se postergue y el 53% está en desacuerdo con la posibilidad que se postergue definitivamente por un tema de recesión económica. De hecho, Ramón, perdona, te agrego más elementos. Ustedes logran así por lo menos revelar en esta encuesta que un 76,3% está muy de acuerdo de acuerdo con que se cambie la Constitución. Eso no ha cambiado mayormente. Ahí me gustaría tu análisis si ves alguna disminución respecto de mediciones anteriores, también respecto de la prueba en que el 74,2% declara que votará a prueba por cambiar la Constitución. También se impone la Convención Constituyente 100% electa. ¿Ha cambiado algo respecto de cifras anteriores en respecto de esos puntos? Significativamente no ha cambiado. El nivel de aprobación de que se cambie la Constitución se mantiene en torno al 72%. Sin embargo, en la medición reciente de ahora estamos hablando del 76%. Hubo un cambio significativo. De hecho, hoy día la gente tiene una mayor aprobación, llamémoslo así, de que se cambie la Constitución. Y cuando ya nos vamos derechamente, bueno, usted va a dar a prueba o rechazo, estamos hablando que el 74% aprobaría a prueba versus un 10% que estaría aprobando el rechazo. Aquí también estamos observando una cierta tendencia en aumento de manera significativa. Acá la hipótesis que yo tengo es que, como es un estudio reciente, como este tema estuvo en la agenda estos días, como el tema de recesión, el tema de crisis sanitaria, etc., toca temas de fondo, sin lugar a duda, que tienen que ver con temas constitucionales. Me da la idea que, de alguna manera, la población, desde el estudio que estamos haciendo nosotros, intensifica su posibilidad y su posición respecto a todo lo que hemos estado midiendo en los últimos seis meses, respecto a lo que es la posición del plebiscito. Se mantienen las cifras, y yo diría que se están aumentando, acrecentando un poco la diferencia. Otro flanco, otro lado aquí de la encuesta, Ramón Cavier, ese es el tema de la aprobación del gobierno mismo y también de personajes políticos. Vamos por el gobierno. Ustedes están midiendo aquí una aprobación al presidente del 13,2%, bajando un puntito ahí respecto a la quincena anterior. Ustedes hacen una encuesta quincenal. La desaprobación disminuyó, sin embargo, también un par de puntos. ¿Qué es lo menos que habían llegado a medir y cómo evalúan eso? Porque aquí ustedes están tomando un pulso más bajo que el que mide en otras encuestas que le están dando sobre un 20%. Lo más bajo que nosotros hemos medido fue del orden del 5%, en diciembre. En noviembre tuvo en realidad también un 5%, en plena crisis estallido social. Ha ido recuperando un par de puntos en el tiempo, pero no es una diferencia tan significativa. Ahora, si tú comparas, hoy día estamos hablando 13% versus lo que era un 5, 6% en final del año pasado, claro, ha mejorado la aprobación, pero estamos hablando de un 13%, 14% versus un 70 y tanto por ciento de rechazo. Es decir, la evolución hacia el presidente sigue siendo bastante negativa. ¿Ya? Y en personajes políticos hay una consolidación ahí de Joaquín Lavín que está, no sé si es impresión mía, pero pareciera ser que toma distancia de los que le disputan ahí liderazgos, ¿o no? Absolutamente. Joaquín Lavín hoy día, si hoy día fueran elecciones, si hoy día, ¿no? En el hipotético caso, tiene absolutamente la mayor preferencia en términos de quién le gustaría y quién cree. Sin embargo, este es un escenario falta maduraño, este es un escenario que estaba todavía, la concentración de la gente no está tan concentrada en el tema presidencial, tenemos otro tipo de problemáticas. Y ahora, esto se explica, existen otro tipo de estudios de la cantidad de visibilidad, de participación que tiene Joaquín Lavín en distintos medios y está absolutamente correlacionado, digamos. La presencia televisiva, radial, que tiene Joaquín Lavín versus el resto de los candidatos, de alguna manera explican esa visibilidad. Porque, por otro lado, no existe un discurso, un contenido respecto a temas presidenciales que pueda estar planteando Lavín, más bien su discurso tradicional, más bien a las cosas más concretas, ¿no? Asociado a temas comunales. Por lo tanto, esto tiene que ver con visibilidad y con la falta, con la falta de otros liderazgos que no se visualizan, ya sea en el mismo sector como en la oposición, donde claramente la oposición tiene una posición bastante más crítica en términos de peso, peso político que está teniendo hoy día en el país. Bien, pues queremos agradecer a Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, por esta encuesta Pulso Ciudadanos. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Mirna Mauricio. Gracias, Mirna Mauricio.